Los expertos en predicación dicen que un buen sermón, no que yo vaya a predicar un buen sermón. Incluso lo que voy a hacer ahora no es un sermón, voy a compartir un mensaje que a mí ha sido una medición. Pero yo estaba diciendo que los expertos en predicación dicen que un buen sermón es el sermón que se puede resumir en una sola sentencia, una sola frase. ¿Así se dice? Entonces yo he intentado hacerlo siempre, verdad que no siempre consigo, pero lo he conseguido la mayoría de las veces. Construir el sermón de tal manera que al final si llego a la iglesia y me dicen así, pastor ha sucedido algo aquí imprevisto y solo tienes cinco segundos para predicar. Yo pienso que debo ser capaz de predicar el mensaje en una frase. Entonces el sermón de hoy se resume en una sentencia y las doy al principio. Si es suficiente ya terminamos en cinco segundos. Si estáis dispuestos, me tomo unos minutos más para desarrollar la idea. Pero comienzo entonces con la síntesis, con el sermón en una frase. Y a ver si os va a servir de algo. El mensaje del Señor para nosotros en esta tarde es, el Señor te está cuidando. Uno de los temas muy repetidos y muy enfatizados en la Biblia es el tema de confiar en Dios en momentos de ansiedad. Si buscas ahí en el Google sobre ansiedad, tú vas a encontrar más de 50 versículos de la Biblia que hablan de la ansiedad. Así que la ansiedad es un tema recurrente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y yo no sé, a ver si me equivoco. Me parece que vuestras actividades, vuestras responsabilidades, vuestras empresas y todo lo que hacéis, quizás os puede dejar un poco ansiosos en algún momento. ¿Sí o no? Sí. Sí. Hasta poco tiempo, antes, hasta pocos años, se decía que la enfermedad del siglo es la depresión. Pero ya han cambiado. Y ya se ha dicho que la enfermedad del siglo es la ansiedad. Porque la ansiedad precede la depresión y muchas otras situaciones. Entonces, yo he elegido un texto de la Biblia que es una exhortación, pero es una exhortación que se presenta en forma de promesa. Y ha sido una de las promesas maravillosas de Dios para mi vida. Así que os comparto algo de que me he alimentado de la palabra de Dios. Pienso que no todos están con la Biblia, pero es un texto muy conocido. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Si no tenéis la Biblia, no hace falta. Solo mantengáis la atención que lo voy a leer con atención el texto que quiero. Primera epístola de Pedro, capítulo 5. El énfasis, y donde me voy a detener un poco más, es justamente el versículo 7. Pero para comprender el versículo 7, voy a comenzar a leer en el versículo 5. 5, 6 y 7. Los que están abriendo la Biblia, pienso que ya la tenéis ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, comenzando en el versículo 5. 5, 6 y el punto central que está en el versículo 7. Que dice, Y ahora el versículo 7, y quiero que os alimentéis ahora, que os, no sé cómo decir, que bebáis este versículo ahí conmigo. El versículo 7 que dice, Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Amén. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, bien, déjame abrir un paréntesis aquí, para que no haya confusión. Cuando la Biblia habla de ansiedad, debemos acordarnos que existen básicamente tres categorías de ansiedad. ¿De cuál de ellas está hablando la Biblia? Bien, la primera categoría de ansiedad es la ansiedad como un sentimiento, una emoción normal, humana, que no es problema, incluso nos hace bien un poco de ansiedad, porque cuando vamos a tener una prueba, un examen, o una decisión importante, o algo importante que hacen en la vida, es natural, es normal, que tengamos algo de ansiedad. Eso incluso nos ayuda a prepararnos para la situación a que vamos a enfrentar, a que vamos a tratar. Eso nos ayuda a concentrarnos, a prepararnos a una entrevista, a lo que sea. Entonces, es la ansiedad normal, no es de esto de lo que está hablando la palabra de Dios. En el otro extremo, hay la ansiedad que ya se ha hecho, ya se ha vuelto, así se dice, ya se ha vuelto una ansiedad patológica. Ya es una enfermedad. En estos casos, te aconsejo, busca ayuda profesional. Pero Dios no tiene poder para curar una ansiedad patológica. Por supuesto, Dios tiene poder para todo. Pero Dios suele respetar las leyes de causa y consecuencia. Si tú te rompes un hueso de tu brazo, de tu pierna, ¿cómo vas a solucionar eso? Los que ya han pasado por eso, sabéis que no vamos a solucionar eso orando y leyendo la Biblia. Vamos a urgencias y nos ponemos un yeso y tratamos. Entonces, cuando la ansiedad se vuelve una enfermedad, ahí ya hay un problema químico. Por supuesto, Dios tiene poder, pero Dios respeta las leyes. Debemos buscar ayuda profesional. Así que, cuando la Biblia habla de ansiedad, no andéis ansiosos por el día de mañana. Cuando dice, está hablando de una categoría de ansiedad que no es esta natural, normal, que no es pecaminosa. Tampoco está hablando de esta ansiedad que necesita ayuda profesional. Cuidado para no confundir. Está hablando de la ansiedad que es donde comienza la falta de fe. Es la ansiedad de la inseguridad de que si Dios me está cuidando o no. Es vivir una vida, un cristiano, seguir en su vida, en sus negocios, en su trabajo, tan ansioso como si Dios no lo estuviera acompañando, como si Dios no existiera. Es la ansiedad que comienza donde termina la fe. Es de esto que está hablando. Es la ansiedad que a veces te ha quitado el sueño. ¿Sabes de qué hablo o no? ¿Sí o no? Entonces, el mensaje de Dios para ti esta noche es, echad sobre Dios toda tu ansiedad, porque Él tiene, como dice el texto, tiene cuidado de vosotros. ¿Me permitís contar una historia para ilustrar eso? Y ahí voy a cerrar con el punto más importante. He comentado ayer que yo crecí en un ambiente, ahí en la periferia de la ciudad de San Paulo, en una favela, muy pobre, muy sencillo, una vida muy sencilla. Y mi padre tenía un pequeño comercio. Mi padre, no sé cuál es la palabra que podría describir eso, lo que era. Sería como una, no era una frutería, porque además de algo de frutas, tenía también granos y cosas así, pero algo muy sencillo, muy sencillo. Y todas las mañanas, temprano, como que a las cuatro de la madrugada, mi padre se despertaba para recibir de los suministradores de pan y leche, los suministros de pan y leche, y a las cinco abría la puerta, la pequeña puerta de su comercio. Y entonces la gente venía, básicamente gente muy pobre, todo, que venía a comprar lo básico para salir al trabajo. Y ahí tomarse el autobús, o tomarse el tren, y ahí ir a las fábricas de San Paulo y trabajar. Gente sencilla. Y por la mañana el movimiento de este pequeño comercio de mi padre solía ser pan y leche. La gente llegaba y decía, Don José, por favor, un pan y una leche. Pan y leche. Pan y leche. Yo no me acuerdo bien, y mi padre no lo hacía solo, siempre le llamaba uno o dos hijos porque era mucha gente para ayudar. Entonces yo me he acostumbrado a escuchar la expresión, Don José, que era un pan y una leche, un pan y un litro de leche. Hubo una época ahí por los años, no voy a decir, pero hace mucho tiempo, no me acuerdo por qué, pero hubo un racionamiento, no sé si está bien, de leche. Ya no había leche tanto así. Entonces había una regla que los panaderos ahí ponían para que todos pudieran tener su leche. Entonces la regla era la siguiente, para llevarte un litro de leche tenías que comprar el pan. No te podías llevar solamente el pan, solamente la leche, sino también el pan. Entonces muchas veces estaba ahí y alguien decía, Don José, por favor, Señor José, por favor, un litro de leche. Y mi padre respondía con su manera un poco dura y a veces impaciente, a pesar de ser una persona majísima y siempre nos trató muy bien, pero en la prisa del trabajo mi padre dice así, para llevar la leche tienes que comprarte el pan. Entonces esta expresión se queda hasta hoy en mi mente. Para llevarte la leche tienes que comprar el pan. ¿Me escuché mucho eso? Escuché mucho eso. Y eso me hizo pensar que en la palabra de Dios encontramos muchas cosas que tienen que ver con eso. Promesas de Dios que las voy a llamar la leche de la palabra de Dios. Si tú la quieres, muchas de esas promesas son condicionales. Tienes que comprarte el pan. ¿Me explico bien? Y esta promesa es una de ellas. La leche, echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Dios te cuida. Y el texto nos presenta el alcance del cuidado de Dios. La dimensión del cuidado de Dios. Únicamente en esta palabra toda vuestra ansiedad. Cuando dice toda, aquí está hablando, nos está mostrando que Dios se preocupa y se ocupa con todos los aspectos de nuestra vida. Hubo un periodo en mi vida, ya era pastor. Yo comencé a escuchar unas predicaciones de compañeros míos que decían cosas como, nosotros pedimos demasiado y agradecemos muy poco. Debemos en nuestras oraciones pedir menos y agradecer más. Y con estas cosas yo comencé a pensar que yo incomodaba a Dios, que yo importunaba a Dios, molestaba a Dios quizás, porque pedía tantas cosas. Y de hecho comencé a parar de pedir cosas a Dios y solamente agradecer. Pero muy pronto yo comprendí que estaba completamente equivocado. Que Dios no se incomoda. No le causamos a Dios ningún incómodo cuando le pedimos cosas. Porque yo pensaba, mira, a veces yo pido cosas a Dios y cuando comparo con personas de mi iglesia que tienen problemas y situaciones mucho más graves y grandes que los míos, me sentía mal de estar pidiéndole a Dios cosas. Había personas que buscaban cosas mucho más importantes. Hasta que yo comprendí que lo que incomoda a Dios, lo que le causa incómodo, no es cuando le pedimos demasiado, sino cuando dejamos de pedirle las cosas. Porque eso, yo me acuerdo, estaba viviendo en Orlando por un tiempo que estuve ahí, y me echaba muchísimo de menos a mi hijo, que estaba ahí concluyendo su carrera universitaria y todo, y no tenía un buen ordenador, un buen portátil, y trabajaba ahí difícil, y yo pensé, no, le voy a llamar a mi hijo y le voy a decir que le voy a dar un portátil bueno. Y ya esperaba que cuando le diera la noticia, él me iba a agradecer y que estaría súper contento y todo. Y yo con la alegría de regalar a mi hijo, ¿no? Este regalo, esta cosa tan buena. Y cuando le doy la noticia, Renan, su nombre, ¿no? Mi hijo se llama Renan y mi hija Renata. Renan, te quiero contar una cosa. He hablado aquí con tu madre y mira, te estamos comprando, mañana mismo te vamos a comprar un portátil tal y tal y tal. Y para mi sorpresa, su respuesta fue, papá, por favor, no gastes tu dinero con eso. Con lo que tengo aquí yo me arreglo. No quiero este portátil. Y él hablaba con un orgullo bueno en el sentido de decir así, no, puedo mostrar a mi padre que ya puedo ser independiente. Ya tenía su trabajo, no, estaba ahí se esforzando, no, alcanzando su independencia y todo. Para él estaba haciendo una cosa buena. Pero a mí ha sido como una ducha de agua fría. Porque la alegría de un padre de poder dar un regalo a su hijo, ¿no? Por supuesto, cuando nosotros educamos a un hijo, lo que queremos es justamente que se haga independiente. Sin embargo, en nuestra relación con Dios no es así. Cuanto más dependientes de Dios, mejor. Y cuando dejamos de pedir las cosas a Dios, esto puede ser una señal de independencia, de autonomía. Es como que, Señor, yo me arreglo solo. Así que no tenemos que tener dudas en buscar de Dios, en entregar a Dios todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todo lo que nos alcanza en la vida que nos preocupa. Echar sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, cuando dice toda vuestra ansiedad, nos está diciendo que Dios quiere ocuparse con tu vida en todos los aspectos. Las cosas grandes y las cosas pequeñas. No hay nada que sea importante para ti que no interese a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Cualquier cosa que te afecta, afectará a Dios. Por eso dice el texto, echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto tiene un alcance tan grande, no solo en cuanto a las cosas pequeñas y las cosas grandes, sino también en el curso de la vida, sino también en el curso de la vida. La actuación y el cuidado de Dios tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Quizás a alguien aquí en esta tarde que está sufriendo o que está ansioso a causa de algo que le ha sucedido hace 10 años o 20 años o en su niñez. Quizás un abuso, una violencia, un trauma y tú te llevas esto, esto te angustia, esto te trae ansiedad. Por supuesto, quizás una ayuda profesional puede ser un instrumento de Dios para ayudarte. Bien, lo que te quiero decir es que Dios tiene poder para arreglar cosas, para te dar caminos y soluciones para las cosas que tienes en tu pasado. Tu presente, las cosas que te preocupan hoy. Es posible que algunos aquí están muy ansiosos porque mañana es lunes y quizás aquella factura, aquel compromiso, compromiso, aquella cosa para mañana y la ansiedad del presente. Dios te está cuidando. Dios te está cuidando. Mira, el texto, a ver si no confundimos las cosas, ¿no? Porque a veces leemos la Biblia y cambiamos inconscientemente las palabras de la Biblia en el sentido, ¿no? ¿Cómo dice el texto? Echad sobre él toda vuestra... ¿Cuál es la palabra? ¿Me he olvidado? Echad sobre Dios toda vuestra ansiedad. No está diciendo echad sobre él toda vuestra responsabilidad. No es eso. Algunos piensan que confiar en Dios, entregar en las manos de Dios, significa bien, yo confío en Dios, yo confío que Dios va a abrir una puerta, que Dios va a solucionar mis problemas y mis negocios y mi empresa y todo eso. No pongo en las manos de Dios, tengo un pacto de fidelidad con Dios y Dios lo hará todo. No te equivoques. Tú tienes que hacer tu parte. No estoy hablando de salvación. Salvación es todo con Dios. Estoy hablando de la vida. Debes hacer lo que tienes que hacer. Debes trabajar como puedas trabajar. Debes hacer planes, debes ordenarte, organizarte, debes tener la disciplina, debes hacer lo mejor que puedes hacer. Y entonces, descansa en el Señor. Confía en el Señor. Entrega tu vida, tus negocios, tu empresa, tu familia, tus preocupaciones, tu ansiedad en las manos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te está cuidando. ¿Eres capaz de comprender eso? El Señor te está cuidando. Permite que el Señor cuide más de ti. No metas la pata. No sé si la expresión no es ofensiva, no. En portugués es tremendamente ofensivo. Porque quien tiene pata, en portugués de Brasil, no usamos la expresión, pero pata es la mano de un animal. Entonces, decir que alguien meta la pata es una ofensa. Pero tú sabes de qué estoy diciendo, ¿no? Cumple con, haz tu trabajo, haz las cosas, ordenate la vida. Y simplemente confía en el Señor. Él te está cuidando. Tú estás ansioso por tu futuro, tu jubilación, las cosas que todavía no has arreglado. Para tu familia en el futuro. Y, hey, calma, calma, calma. Tú tienes un Dios que te está cuidando. Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar solo en tus cosas, en tu vida, en tu familia. Te está cuidando. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Vivir la vida de una manera, sabes, todos aquí conmigo, de una manera más tranquila, más confiante en Dios. Disfrutar un poco más de la familia, de los amigos. Si no, tú pasarás por la vida o la vida pasará por ti y tú no la habrás disfrutado como Dios quiere que tú disfrutes. Con la utilidad que te puede dar, con las bendiciones que te puede dar, porque tú estás tan concentrado en tus preocupaciones, en tus cosas, que te olvidas que tienes un Dios que quiere cuidarte. Esta era la leche, o esta es la leche que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? La seguridad del cuidado de Dios en nuestra vida. ¿A cuántos de vosotros os gustaría beber de esta leche y salir de aquí más tranquilos, más confiantes en el Señor? Todos. Pero ahora me acuerdo de la frase ahí en mi niñez, cuando mi padre decía, Para llevarte la leche, tienes que comprar el pan. ¿Quieres esa leche? Entonces te digo, para llevarte esa leche, tienes que comprar el pan. ¿Y cuál es el pan? ¿Cuál es el pan? Está en los versículos 5 y 6. No está de manera explícita. Pero hay ahí, cuando dice, jóvenes, respetar a los mayores. No quiero hablar de los jóvenes, quiero hablar del principio que está ahí en los versículos 5 y 6. Y si leemos el texto con tensión, para poder disfrutar esta bendición de Dios. El versículo 5 comienza así. Así mismo vosotros, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y revestíos todos de humildad unos para con otros. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo. El versículo 7, aquí estoy con la versión que dice echad. Pero en el original, la forma verbal sería como echando. No sé si alguien tiene esa versión aquí. Echando, tienes ahí, ¿no? Echando, lo que demuestra que el versículo 7 es la continuación de lo que está en los versículos anteriores. O sea, disfrutar del cuidado de Dios depende de que cumplas lo que está en los versículos anteriores, 5 y 6. ¿Y de qué hablan los versículos 5 y 6? No te fijes lo que está diciendo los jóvenes. Ah, no soy tan joven, entonces no es para mí. Los ancianos. No te fijes en las palabras, te fijes en el principio. El principio es lo siguiente. Respeto y humildad en tus relaciones con las personas. Esto es lo que está aquí. Es el principio. Y yo voy a parafrasear este principio de la siguiente manera. Lo que este texto bíblico me está diciendo es lo siguiente. Dios puede cuidar de tu vida. Dios puede ayudarte. Dios puede darte más tranquilidad, más paz. Confiar más en el Señor. Confiar. A veces Dios es demasiado silencioso, ¿no? A veces estamos buscando escuchar la voz de Dios, no escuchamos. Pero el silencio de Dios no significa que Él no esté actuando. Os digo más. Muchos de los grandes milagros y de las grandes actuaciones de Dios en la vida de las personas se han hecho en silencio. El Señor te está cuidando ahora para que puedas disfrutar completamente, plenamente del cuidado de Dios. Lo que el texto está diciendo es lo siguiente. ¿Cómo andan tus relaciones con las personas? En otras palabras, quieres recibir el cuidado de Dios, sí o no, quieres, entonces ocúpate más en cuidar de las personas. Aquí está el cierne de la religión bíblica. A veces nos confundimos con tanta teología, con tanta escatología, con tanta soteriología, con tanta logías que existen por ahí, que perdemos de vista el cierne de la religión bíblica, el centro que es nuestras relaciones con las personas. Cuidar a las personas, respetar a las personas, buscar aliviar el dolor, el sufrimiento, aliviar las necesidades de las personas. Es posible que uno u otro esté ahí temblando en la silla diciendo, no, este no es el cierne de la religión. El cierne, el centro de la religión bíblica es nuestra relación con Dios. Te digo, te equivocas. La religión, mira, la cruz es una representación de la religión de la Biblia. Hay una haste, así se dice, una haste vertical que simboliza, que representa nuestra relación con Dios. Esto es la base, ese es el fundamento. Aquí viene mi vida de oración, aquí viene mi relación con la palabra de Dios, con la iglesia, con las cosas de Dios. Mi compromiso misionero, todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios. Esto es la base. Pero al final, mi religión será expuesta o será vista o será demostrada, no por esta base. Yo, 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 a ver si me explico bien. Tu religión no es medida por cuánto tiempo te dedicas a la oración o a estudiar la Biblia. Eso te da la base, pero tu religión se revela en cómo te relacionas con las personas. La Biblia dice, tú dices que amas a Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? A quien no ves, si no cuidas o no amas a tu prójimo, a quien ves. ¿Notas lo que cuenta Jesús de una manera, por supuesto, figurada, pero va al punto. En la venida de Cristo, cuando Jesús dice, la humanidad será dividida en dos grupos, salvos y perdidos. Y al final, ¿cuál será la distinción, el elemento que va a definir quién está en el grupo de los salvos o quién está en el grupo de los perdidos? ¿Cuál es el punto que va a definir? No, los salvos son los que guardaron el sábado, los que fueron a la iglesia, los que se bautizaron y todo eso. No, lo que dijo Jesús a los salvos y a los perdidos. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? Venid, benditos de mi Padre y todo. Señor, ¿por qué? Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estaba desnudo, me vestiste. Cuando estaba enfermo, encarcelado, fuiste visitarme. O sea, el elemento que hará la distinción no es cuánto oras o cuánto lees la Biblia. No estoy menospreciando estas cosas, al revés, estoy diciendo que eso es la base. Pero la revelación, la demostración de que estas cosas han hecho la diferencia en tu vida, está en la manera como tú te relacionas con las personas. Bien, mi tiempo ya se ha terminado. Tenía algunas cosas más que hablar, pero voy a terminar haciendo una pregunta. Esta pregunta será el examen. Para ver si aprendiste bien la clase. Perdona. ¿Puedo hacer el examen? Ahora, entonces, os hago la pregunta. Y la voy a hacer de forma individualizada. Voy a decir a tú, no a vosotros. Si me permitís. La pregunta es, y quiero que la contestes, no a mí, pero a ti ahora en tu mente. ¿Cómo andan tus relaciones con las personas? ¿Está todo bien o hay algo pendiente? Pendiente. ¿Cómo están tus relaciones con las personas? A ver si te ayudo a hacer el examen, ¿no? ¿Cómo están tus relaciones dentro de tu casa con tu familia? Con tu esposa, con tu hijo, con tu marido. ¿Cómo están las cosas? Respeto y humildad en relacionarnos con las personas. ¿Cómo están tus relaciones personales con las personas de tu iglesia? ¿Está todo bien? ¿Estás bien con todos? ¿O hay algo que necesita una atención? Quizás una aproximación. A lo mejor un pedido de perdón. Que no has tenido la humildad suficiente. El texto habla de eso. Humillaos. ¿No has tenido la humildad suficiente para rescatar una relación rota? ¿O quizás perdonar a alguien que te ha herido o que te ha perjudicado en algún momento? ¿Cómo tú vives con eso? ¿Sigues llevando la vida como así? Cuando vas a orar y te acuerdas que hay algo, cambias de tema con Dios. ¿No? Para no entrar en ese tema. O a lo mejor tú tienes un problema de relación, pero es alguien que está muy lejos. Es muy fácil simplemente ignorar. La Biblia dice una cosa. No sé cómo estaría en castellano, ¿no? Pero en portugués sería más o menos así. Lo voy a decir en castellano. En la estructura como está en portugués, si me permitís. En cuanto o cuánto depender de vosotros, vivir en paz con todos los hombres. Te pregunto, te pregunto, ¿hay algo que necesitas arreglar con alguien? Quizás, a lo mejor estás diciendo a tu conciencia, pero no ha sido yo que he creado el problema. No, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando lo siguiente. ¿Hay una relación rota que tiene que ser rehecha o que tiene que ser restaurada? Entonces, es tu responsabilidad tomar la iniciativa. Si tu hermano tiene algo en contra de ti, vas a tener con él. No es si tú tienes algo contra tu hermano, si él tiene contra ti. O sea, nosotros tenemos una obligación bíblica cristiana de arreglar nuestras relaciones con todas las personas. Os digo, no siempre será posible, pero cuando no sea posible, que no sea a tu causa. Si no, porque el otro no quiere. Pero podrás decirle al Señor, Señor, he hecho mi parte completamente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Quieres recibir el cuidado de Dios? Entonces, comienza a cuidar más de las personas. Comienza a actuar, a trabajar, a hacer algo para restaurar relaciones rotas. Para reaproximar relaciones que están alejadas. Para reconstruir relaciones que se han destruido. Y aquí no importa cuál ha sido la causa, quién es el culpable, no es ese el tema. El tema es lo siguiente. ¿Quieres el cuidado de Dios? Cuida a las personas. Y no es solamente en esta esfera. Hablo también de cosas que no tienen que ver con relaciones rotas. Sino con personas que necesitan ser cuidadas. Y no hablo solamente de temas de necesidad material, de cosas así. Quizás hay personas en tu iglesia que sentan a tu lado, que necesitan un amigo, que necesitan atención, que necesitan un cuidado especial. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bien, espero que esto os sirva como un reto. No solamente para escuchar, para mover la cabeza, como he visto algunos haciendo. No te quedes en eso. Que podamos salir de aquí para arreglar cosas. Para cambiar conductas, para cambiar maneras de tratar a las personas. Para reaproximarnos de algunas personas, para restaurar relaciones rotas. Para respetar más, para cambiar carácter, temperamento, lo que sea. Y hacer algo para que el Señor tenga una vida completamente desobstruida. Desobstruida, sin obstáculos. Para que Él te pueda cuidar en todos los sentidos. ¿Entiendes? ¿Quieres la leche? Tienes que comprar el pan. Y ahí está el pan. Y yo os dejo eso como un reto para vosotros, para mí. Y así podamos disfrutar de la bendición del Señor. Amante Padre, en primer lugar queremos agradecer por las promesas hermosas, maravillosas, motivadoras que tenemos en tu palabra. Danos más confianza Señor, danos más tranquilidad, danos más paz. Danos esta convicción, esta seguridad de que estás con nosotros, de que estás a nuestro lado. Que nos acompañas a cada paso, que cuides de nosotros. Dios, ayúdanos Señor a echar sobre ti toda nuestra ansiedad. Pero también Señor te pedimos que nos des la iniciativa, el valor, la disposición. Para recibir tu cuidado de poder cuidar a las personas. Reatar relaciones rotas, acercarnos a las personas, buscar conocer más a las personas. Ofrecer perdón a las personas que nos han ofendido Señor, independiente de cuál sea el motivo, la causa. O hasta la actitud de la persona, que tengamos una disposición perdonadora. Danos Señor la humildad para pedir perdón. Perdón por lo que hemos hecho, las heridas que hemos provocado que se hacen en algunas personas. Úsanos como instrumentos tuyos. Que nuestra religión pueda ser vista. No porque tenemos las rodillas marcadas de tanto orar. Sino a través de lo que somos en consecuencia de nuestras oraciones. Amar más, cuidar más a las personas. Tener más humildad. Danos esta bendición, es lo que te pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Amén. Amén.